... ... ... ... vamos a ver, me escojo... ese está bien quiero llegar a tiempo quiero perder mi empleo Voy a buscar la salida Queremos manejar así de tener la vista de lado Permite tener más visibilidad para el siguiente tipo Es un tramo muy largo Tiene que meterle más al fierro La séptima velocidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tener que rifar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya salí ¿De qué dirección? ¿Qué ruta tengo que tomar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tomaré eso? Lo pongo en discapacidad ¿No vamos a por esto? Oye, lo va muy ansioso ...y vamos a que llego... ...y también más caras... Está empezando a noche ser 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 Está empezando a noche ser